El Chita Slow, que es realmente como se habla y como se pronuncia, tiene su origen en los movimiento Slow Food, un movimiento surgido en la década de los 80 como una reivindicación al Fat Food, fundamentalmente porque procura la valorización de los productos y los procesos tradicionales de alimentación en un primer momento. Y 10 años después de avanzar y de consolidar el Slow Food en el mundo, surge una iniciativa de tres prefeitos en Italia, en la Legión de la Liguria, avanzar. Y el propone la creación de un modelo de ciudades que se va a conocer como Ciudades de Bon Vivir, que va a crecer en 20 años, que es lo que hay 62 ciudades en el mundo. Son 30 redes, es decir, está presente en 30 países. Uno de los echos principales es el patrimonio material y material local, el desarrollo territorial, el medio ambiente, el respeto cultural y la educación, privilegia mucho la comunidad como protagonista de este proceso y la participación política e institucional fundamental. Este modelo de desenvolvimiento local va dirigido a ciudades de no más de 50 mil habitantes. Es una política de planeamiento para mejorar el territorio y ocuparlo, programa de política medioambiental, utiliza los avances tecnológicos para mejorar la cualidad ambiental y las áreas urbanas. Promueve la producción y la utilización de alimentos obtenidos de manera natural. Va totalmente en contra de los alimentos que están manipulados genéticamente. Entiende el fortalecimiento local relacionado al territorio en esa dinámica de los agricultores preservando las antiguas tradiciones. Implementa, cuando es necesario, políticas y servicios públicos de defensa de grupos excluidos. Promover la hospitalidad respetuosa y movilizar la educación a conciencia de los residentes y operadores de turismo sobre las citas laws y sus implicaciones. Esos, digamos, son criterios terales. Pero, además de eso, ¿cómo se certifica una citas log? El planteamiento para el proceso de certificación son siete echos que, en realidad, son estos. Cada echo tiene unos criterios establecidos que en conjunto suman 72. Y cada criterio tiene indicadores para ser avaliados. Para una ciudad alcanzar ser una citas log debe, por lo menos, tener aprobado más del 50% de esos indicadores. En el caso de España, que es la red que yo conozco y sobre la cual voy a hablar, conforman de ciudades. Como ustedes pueden ver, la mayoría están en la Cataluña y en los País Vasco. Y esto, inclusive, es reconocido por los mismos españoles porque es muy, muy fuerte a identidades locales allí. Después tiene cuatro, una en cada una de estas comunidades autónomas. Y, básicamente, es un perfil muy rápido, ¿no? Ahí no voy a tener mucho tiempo. De cada una de ellas. Se puede observar que hay una variante en población que va desde los 300 habitantes hasta los 40.500, que es la que más tiene habitantes. En todo. En el caso español, el planteamiento del trabajo del modelo Chita Slow está fundamentado en urbanismo, agricultura y turismo. La política de planificación urbana visa o control de nuevas edificaciones y la reutilización de los edificios que existen. La idea es contener o crecimiento del mesurado de las ciudades. Por supuesto, un sentido de apropiación de los espacios públicos. Esto es muy interesante porque conecta con la llamada Carta Mundial de las ciudades. El planteamiento aquí es resgatar ese sentido de ciudadanía, entendido como el sentido de apropiación y de identidad al territorio. En la agricultura, la producción se concentra en lo respecto al medio ambiente. Estamos hablando de la producción no solo agrícola, sino ganadera y pesquera. Con una alta cualidad, sin daños al medio ambiente. Eso hace que la gastronomía, que va a ser en los productos locales, lo cual, evidentemente, resgata las tradiciones en torno a la boa mesa y los productos locales, un fuerte componente de patrimonio y material. En el caso del turismo, se promueve un turismo responsable con el medio ambiente y el patrimonio cultural, aunque incentiva su conservación, generando bajo impacto de los visitantes, al mismo tiempo en simultaneidades que incentiva una participación activa y benéfica de la población local, que lo que se evidencia en estas ciudades, y eso es muy importante comentar, que las personas tienen un mismo nivel en cuanto al desenvolvimiento de actividad turística. No están en una fase incipiente, son destinos turísticos consolidados. Turismo cultural, evidentemente. El rol principal de la educación aquí. Para todas las actividades, en este caso las políticas, en las tres áreas de la red española, urbanismo, agricultura y turismo, dan libertad, porque si tienen libertad, hay unos criterios establecidos, pero tienen libertad para adoptar en términos de educación a las medidas que crean más conveniente, que permitan dar sustento al desenvolvimiento local. Entonces, en términos de la educación, la escuela, independientemente de la edad de los estudiantes, se incorporan actividades que van desde planificar actividades que tienen que ver con movilidad sustentable, con hortas escolares, con el rescate de aceitas tradicionales. Todo eso se enseña en la escuela. Y la red de, en términos de educación patrimonial, las escuelas realizan actividades con las finanzas como para que conocen un patrimonio y aprendan a valorizar. De este modo, pueden contribuir a su conservación y difusión. Y, básicamente, el proceso que se lleva a cabo, a través de estas actividades, permite conocer, comprender, respetar y valorar, para sensibilizar. Y sensibilizando, evidentemente se puede cuidar, disfrutar y transmitir el patrimonio. Entonces, en la red, lo que se procura es, a través de la educación, primero formar conciencia ciudadana. Son nuevos ciudadanos que pueden, efectivamente, viabilizar que el patrimonio se pueda conservar y difundir de la manera más adecuada y sostenible. Eso es todo.